Desde artesanías hasta platos típicos del departamento de Cundinamarca se exhiben en la nueva tienda creada por la gobernación con el fin de impulsar el trabajo de los campesinos del centro del país. Cuna Mía nace como un proyecto de la gobernación para acercar el productor pequeño con el consumidor final en Bogotá. Nosotros creamos cinco líneas de negocio, está acompañada de un market, de artesanías, de un restaurante, de un bar y de una panadería. Todo esto va enfocado al producto cundinamarqués. Gracias a este nuevo espacio ubicado en la zona T de la capital del país, artesanos como Jamie pueden dar a conocer sus productos. Generalmente el artesano hay muchos, incluso allá pasa, hay cestería y ya no hacen cestería porque la gente piensa que no es rentable y resulta que esto demuestra que sí es rentable. Jamie participó en la convocatoria de la gobernación de Cundinamarca en donde más de 100 productores del departamento exponen su talento y además reciben una capacitación sobre identidad cultural. Eso fue un proyecto, una iniciativa en principio de artesanías de Colombia con la Secretaría de la Mujer, la Gobernación y la Alcaldía. Entonces ellos fueron como seleccionando un grupo de artesanos en Chuachí. Las personas que vengan y visiten la tienda Cuna Mía no solo se podrán llevar algún recuerdo de todos los productores cundinamarqueses. También gracias a esta pantalla interactiva podrán conocer algunos destinos imperdibles del departamento como el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo en Facatativá. Me ha gustado mucho sobre todo la iniciativa de dar voz a los campesinos. Esta tienda me ha encantado, pues soy muy fan de las artesanías y me gusta que hayan tiendas que muestren esta parte de Colombia que a veces está un poco perdida. El espacio es gratuito para estos emprendedores y la finalidad de esta tienda es que el visitante encuentre todos los municipios del departamento en un solo lugar. Intentamos que estuvieran los 116 municipios presentes en la tienda. Sí habrán algunos más marcados que otros por su capacidad de producción, pero la idea es que estén todos presentes. La tienda está abierta al público todos los días de lunes a sábado de 8 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde.